Bueno, acá en este capítulo vamos a ver dos partes, una arriba del avión, con una vista infrarroja en donde vamos a bombardear algunos sediciosos que están atacando a la tropa de soldados y civiles que se van a desplazar hacia un objetivo. Tenemos tres cañones, 25, 40 y 105 milímetros. Los tres tienen distintos tipos de disparos, como por ejemplo ese. ¡Uh! No volé. Ese es de 40 milímetros. Es un disparo intermedio, ese era de 105 y el de mayor ángulo, ese de 105, es disparo mucho más fino. Y ese es de 40 y ese es de 25 milímetros, donde el impacto es aún mayor. Tremendo lo que dispara esto. De acuerdo, tipo moviéndose. De acuerdo, tipo moviéndose. En una vista infrarroja, que estamos viendo, y acá voy a volar a ese tanque. Viendo mal ahí con el de 25 milímetros. Tenemos que ir eliminando enemigos a medida que van desplazándose en esa aldea, para que la tropa amiga pueda cruzar junto con civiles a través de la carretera. En los autos y soldados que se ven con una luz titilante, son amigos. No hay que disparar porque si no se reinicia el nivel. Ahí, por ejemplo, ese es de 25 milímetros, que es un disparo mucho más fino. Se están disparando desde todas partes, solicitando fuego de apoyo sobre todos los lados de la calle. De esa manera vamos rotando y vamos haciendo zoom según necesitemos disparar. Estamos cumpliendo con el objetivo. Acá hay unos enemigos que estaban más distantes. Acá hay una camioneta que la voy a volar. ¡Uh! Volé, la volé con no sé cuánto. Vuelan como papelitos. Esos son dos aviones amigos, no hay que dispararle. Hay que tener mucho cuidado. Porque está la tropa, nuestra tropa, entre medio de todo ese despiole que hay en el medio. Ya los aviones están alistándose para que ya puedan subir y volar a otro lugar. Bueno, hemos cumplido este objetivo y pasamos a una refriega sin cuartel. Estamos en la misión jabalí. A todo tiro, de día. Disparando a diestra y siniestra. Atención granada. Esas granadas me las como siempre, te digo. Como siempre, Vázquez está en el medio. Bueno, continuamos. ¡Uy! Me están dando como en la guerra. Esto sí que me están dando como en la guerra. Bueno, a recuperar un poco. Alguien me está disparando arriba del colectivo. Vamos, vamos. Me desplazo para este lado. Este nivel está bastante complicadito. Por razones de tiempo tengo que editar un poco porque si no se hace tedioso, largo. Tuve que reiniciar varias veces ciertas partes. Yo hago esa salvedad porque es bastante difícil pasar esta zona. Yo en un principio veía como que se reiniciaban. Era como que bajaba 50 enemigos y seguían y seguían y seguían. Y ahí me di cuenta que la solución era avanzar. Por eso que en este juego a veces se puede quedar un ratito medio paradito y nuestros compañeros van eliminando. Pero en otras partes, en otros momentos, si nosotros no avanzamos, tampoco avanzan nuestros compañeros. Y es quedarse a vivir mil años porque se reinician los enemigos y no termina nunca. Por eso que tardé en darme cuenta de esta parte. Así que... ¡Uy! Este me tiró pero me quiso desnucar este. Me corro porque me están tirando una granada. A medida que nos vamos moviendo entonces vamos avanzando en el nivel. Nos estoy disparando. Ese edificio, por ejemplo, es... Constantemente van entrando. Constantemente... No será como yo explicó que no puede ser. No se termina nunca. Parecía un multiplayer. Y no, ahí me di cuenta que teníamos que avanzar para... Para que eso... Se vaya... Para que esos enemigos se vayan extinguiendo de alguna forma, ¿no? Y a meta granada, a meta tiro... Este nivel es bastante difícil. Porque... Ahí tienen granadas de todos lados. Tienen varios pisos. Las calles son... Puede ser de una vereda o de la otra. Y... Es imposible saber de dónde vienen las balas. Bueno, allá por ejemplo hay dos que están lincherados con... Con una... Indolora. Acá vamos a empujar... Este... Este basurero para... Para... Que podamos dispararle. Yo sigo insistiendo que... Es difícil... A veces... Eh... Determinar cuál es amigo y cuál es enemigo. O sea... En el multiplayer es peor todavía eso. Yo no... No... No me termina de convencer. Tiene que tener algo que se diferencie. Bueno, acá vamos a eliminar... Algunos enemigos. El tanque que viene... De esa parte derecha. Vamos a eliminarlo. Eliminar a todos los enemigos que vienen de aquel lado. Ahí volamos el tanque también. Uh... Y ahora nuestro tanque... Va a avanzar... Por la parte izquierda. Hay que sacar el culo de aquí. Ahí viene el tanque nuestro. Arrollando todo lo que encuentran en camino. Y avanzamos ya para que... Nos vengan a buscar y... Irnos a casa. Una misión... Bastante ajetreada. Y bastante compleja. Mostrada... En apenas... Ocho minutos. Para que... Todos ustedes puedan disfrutarla... Al estilo de 4Gamer Zero One. Continuamos con... El Duty 4 Modern Warfare. Todos a bordo. ¡Nos vamos!